Hacia la una de la tarde del pasado lunes 27 de junio se conoció sobre una persona herida con arma traumática. El lesionado fue identificado como Oliver Mejía Cardoso, quien según lo manifestado por la comunidad se encontraba abortando, por lo que residentes del sector le dispararon con arma traumática. El hecho se registró en el barrio Arenal. Hasta el lugar hizo presencia personal de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes lo trasladaron hacia el hospital regional, donde según dictamen médico presentó un impacto por proyectil de arma traumática a la altura de la espalda, sin presentar gravedad. Las autoridades hicieron presencia en el sector para investigar este caso.